La despedida, y el que no esté contento, que me lo diga, ay como llueve, que serenita cae la nieve. Cómo ha llovido, que hasta los naranjales han florecido, ay como llueve, que serenita cae la nieve. Cómo ha llovido, que hasta los naranjales han florecido, ay como llueve, que serenita cae la nieve. Cómo ha llovido, que hasta los naranjales han florecido, ay como llueve, que serenita cae la nieve. No pierde nada. Cómo ha llovido, que hasta los naranjales han florecido, ay como llueve, que serenita cae la nieve. La mujer es la que pierde, que el hombre no pierde nada. Cómo ha llovido, que hasta los naranjales han florecido, ay como llueve, que serenita cae la nieve. Cómo ha llovido, que hasta los naranjales han florecido, ay como llueve, que hasta los naranjales han florecido, ay como llueve, que serenita cae la nieve. Cómo ha llovido, que hasta los naranjales han florecido, ay como llueve, que serenita cae la nieve.